Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 1. Los Caballeros de Neraka. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021 Capítulo 9. Sascandileando. La misma noche que Silvanosei aceptaba el gobierno de Silvanesti, Tasleof Durfot dormía profunda y tranquilamente, para su gran desilusión. El Kender fue ingresado a buen recaudo en una habitación del Fortín Solámnico de Solace. Tas se había ofrecido a regresar a la maravillosa prisión a prueba de Kenders de la ciudad, pero su petición fue firmemente denegada. El cuarto del Fortín estaba limpio y ordenado, no tenía ventanas ni muebles, salvo un cátere de aspecto severo, con el armazón de hierro, y un colchón tan duro y rígido que habría podido ponerse firme sin tener nada que envidiar a los mejores caballeros. No había cerradura en la puerta, cosa que habría proporcionado cierto entretenimiento al Kender, se cerraba por la parte exterior con una sólida tranca atravesada. En resumen se dijo Tas a sí mismo, desconsolado, mientras tomaba asiento en la cama, daba talonazos en el lateral del armazón y miraba en derredor, que esta habitación es el sitio más aburrido que he visto en mi vida, con la posible excepción del abismo. Gerard se había llevado incluso la vela, dejando a Tas solo en la oscuridad. Al parecer no se podía hacer nada aparte de dormir. Años atrás, a Tas se le había ocurrido que alguien podría hacer un gran servicio a la humanidad aboliendo el sueño, y se lo había mencionado a Ryslin en una ocasión, comentando que un hechicero de su categoría seguramente podría hallar un modo de eludir el sueño, que consumía gran parte del tiempo de una persona con escaso beneficio, a su entender. Ryslin le había contestado que debería estar agradecido de que alguien hubiese inventado el dormir, ya que eso significaba que Tasloft se quedaba callado y grogui durante ocho horas al día, y esa era la única razón de que no lo hubiese estrangulado ya. Dormir tenía una parte positiva, los sueños, pero ese beneficio quedaba invalidado casi por completo por el hecho de que cuando uno se despertaba se enfrentaba a la aplastante desilusión de que todo había sido un sueño, que el dragón que lo perseguía con la intención de arrancarle la cabeza de un bocado no era un dragón de verdad, o que el ogro que trataba de hacerlo papilla con un garrote no era un ogro de verdad. Para acabar de estropearlo, casi siempre uno se despertaba en la parte más interesante del sueño, cuando el dragón tenía la cabeza de uno en sus pauses, por ejemplo, o el ogro lo había agarrado por el cuello de la camisa. Dormir, en lo que a Tas concernía, era una absoluta pérdida de tiempo. Cada noche lo sorprendía decidido a combatir el sueño, y cada mañana lo encontraba despertándose para descubrir que el sueño se había colado a hurtadillas en él, cogiéndolo desprevenido. Tasloft no presentó demasiada resistencia al sueño aquella noche. Agotado por los rigores del viaje y la excitación y los llantos ocasionados por el funeral de Caramón, Tas perdió la batalla sin apenas luchar. Se despertó y descubrió que no sólo lo había sorprendido el sueño, sino también Gerard. El caballero se encontraba junto a la cama, contemplándolo con su habitual expresión severa, que lo parecía mucho más con la luz del farol. Levántate, ordenó el caballero. Y ponte esto. Gerard le tendió unas ropas limpias, bien confeccionadas pero sin gracia, de colores apagados y Tas se estremeció prácticas. Gracias dijo mientras se frotaba los ojos. Sé que tu intención es buena, pero tengo mi propia ropa. No pienso viajar con alguien cuyo aspecto es más llamativo que los adornos de un mayo replicó Gerard. Hasta un gulisiego te vería. 10 kilómetros. Ponte la ciudad deprisa. Más llamativo que un mayo río con ganastas. De hecho vi un palo de esos en una ocasión. Creo que fue en una fiesta en Solace, Caramón se disfrazó con peluca y refajó y se fue a bailar con las jóvenes vírgenes. Sólo que la peluca se le escurrió sobre los ojos y... Regla número 1. Gerard alzó un dedo en actitud severa. No hablar. Tas abrió la boca para explicar que hablar, lo que se dice hablar, no era lo que hacía, sino contar una historia, cosa completamente diferente. Pero antes de que tuviese ocasión de pronunciar una sola palabra, Gerard sacó la mordaza en actitud admonitoria. Tas le suspiró. Le gustaba viajar, y en verdad le apetecía un montón emprender esta aventura, pero pensó que la suerte podría haberle deparado un compañero de viaje más simpático. Desilusionado, se quitó sus ropas de alegres colores, las dejó sobre la cama, dándoles unas palmaditas afectuosas, y se puso el pantalón bombacho marrón, las medias marrones, la camisa marrón y el chaleco marrón que Gerard le había traído. Al mirarse, Tas pensó tristemente que parecía el tronco de un árbol. Iba a meter las manos en los bolsillos cuando descubrió que no tenía ninguno. Y nada de bolsas ni saquillos dijo Gerard mientras recogía los detrás y los dejaba junto a las ropas descartadas. Eh, un momento. Empezó el kender, muy serio. Uno de los saquillos se abrió. La luz del farol relució chisteante en las gemas del ingenio para viajar en el tiempo. Ups. Exclamó Tas leoft con la mayor inocencia del mundo, y en realidad era inocente, al menos en esta ocasión. ¿Cómo me lo has escamoteado? Demandó Gerard. Tas leoft se encogió de hombros, señaló sus labios sellados y sacudió la cabeza. Si te hago una pregunta, puedes contestar. Puntualizó, furioso, el caballero. ¿Cuándo me lo has robado? No lo robé. Repuso con actitud digna el kender. Robar está muy mal. Ya te lo expliqué. El ingenio siempre vuelve a mí. No es culpa mía, y no lo quiero. A decir verdad, tuve una charla muy seria con él anoche, pero por lo visto no me ha hecho caso. Gerard le asestó una mirada feroz y luego, mascullando algo entre dientes algo así como que no sabía por qué se molestaba, guardó el objeto mágico en un saquillo de cuero que llevaba colado a un costado. Y más vale que siga estando ahí, advirtió seriamente. Sí, mejor será que hagas lo que te dice el caballero. Agregó Taz en voz alta mientras sacudía el índice en dirección al ingenio. Como recompensa por su ayuda, Taz acabó con la mordaza puesta. Tras cenirle la mordaza, Gerard cerró unas argollas en las muñecas del kender. Taz habría podido librarse fácilmente de unas manillas corrientes, pero éstas eran especiales para las finas muñecas de un kender, o eso parecía, ya que por mucho que lo intentó, no logró librarse de ellas. Gerard plantó la mano en el hombro de Taz y lo condujo fuera de la habitación y pasillo adelante. El sol no había salido aún y en el fortín reinaban el silencio y la oscuridad. El caballero dejó que Taz le ofse lavara la cara alrededor de la mordaza y las manos, y que hiciese lo que necesitara sin quitarle ojo de encima y sin permitirle un momento de intimidad. Después lo escoltó fuera del edificio. Gerard llevaba una capa larga y ampia que le tapaba la armadura, aunque el kender no podía ver la coraza, sabía que la llevaba puesta porque la oía tintinear. No iba tocado con casco ni portaba espada. Condujo a Taz al cuartel de los caballeros, donde recogió un fardo grande, que podría ser una espada envuelta en una manta y atada con una cuerda. A continuación llevó a Taz le of, amordazado y maniatado, hacia la salida del fortín. El sol no era más que una fina rodaja de luz en el horizonte, y entonces lo tapó un banco de nubes, de modo que daba la impresión de que, cuando el astro empezaba a salir, de repente había cambiado de idea y se había vuelto a la cama. Gerard le tendió un papel al capitán de guardia. Como podéis ver, señor, tengo permiso de Lord Vivar para trasladar al prisionero. El capitán miró el papel y después al kender. A Taz no le pasó inadvertido que Gerard ponía gran cuidado en evitar la luz de las antorchas, colocadas en los postes de madera a ambos lados de la puerta. Al momento se le ocurrió la idea de que el caballero intentaba ocultar algo, y aquello despertó su curiosidad, cosa que a menudo resulta ser fatal para los kenders y también para aquellos que van en su compañía. Taz le of escudriñó al humano con intensidad, intentando vislumbrar lo que era tan interesante como para esconderlo bajo la capa. Tuvo suerte. Hubo un soplo de brisa matutina y la prenda hundeó ligeramente. Gerard la hació con rapidez y la sujetó firmemente por delante, pero no antes de que Taz le of viera reflejarse la luz de la antorcha en una armadura negra. En circunstancias normales, Taz habría preguntado en voz alta por qué un caballero de solamnia vestía una armadura negra, y sin duda habría tirado de la capa para verla mejor y señalar este hecho singular e interesante al capitán de guardia. Sin embargo, la mordaza le impidió comentar nada al respecto, salvo unos confusos e ininteligibles murmullos y ruidos que fue cuanto consiguió articular. Pensándolo bien y ello se debió exclusivamente al hecho de llevar puesta la mordaza, el Kender cayó en la cuenta de que quizá Gerard no quería que nadie supiese que llevaba una armadura negra. De ahí, la amplia y larga capa. Encantado por este nuevo giro en la aventura, Taz le of guardó silencio y se limitó a indicar al caballero, mediante guiños astutos, que estaba al tanto de su secreto. ¿Dónde llevas a esta pequeña rata? Preguntó el capitán mientras devolvía el papel a Gerard. ¿Y qué demonios le pasa en el ojo? ¿No tendrá una infección contagiosa, verdad? Que yo sepa, no, señor. Y, con todos mis respetos, capitán, lamento no poder deciros dónde se me ha ordenado que entregue al Kender. Es información secreta respondió, diferente. Acto seguido, Gerard bajó el tono de voz para añadir, es al que sorprendimos profanando la tumba, señor. El capitán asintió con aire avisado. Entonces miró, receloso, los bultos que cargaba el caballero. ¿Qué es eso? Pruebas, señor repuso Gerard. De modo que causó graves daños, ¿no es así? El gesto del oficial era sombrío. Confío en que le den un castigo ejemplar. Lo creo muy probable, señor contestó, impasible, el caballero. El capitán hizo un ademán señalando la puerta y dejó de prestarles atención. Gerard empujó al Kender para meterle prisa y alejarse cuanto antes del fortín. Llegaron a la calzada principal y, aunque el día no se había despertado del todo, sí lo había hecho bastante gente. Los granjeros transportaban sus productos al mercado de la ciudad, de los campamentos de leñadores en las montañas salían carretas, los pescadores se encaminaban hacia el lago Cristalmir. La gente dirigía alguna que otra mirada curiosa al caballero arrebujado en la capa, porque a pesar de la temprana hora la temperatura era ya bastante cálida. Sin embargo, atareadas con sus quehaceres, las gentes pasaban de largo sin hacer comentarios, allá él, si quería asarse de calor. Ni una sola persona con la que se cruzaron dedicó más de una mirada de pasada a Taslyov. Que un Kender fuera amordazado y maniatado no era nada nuevo. Gerard y Tas tomaron la calzada que partía de Solace hacia el sur, un camino que serpenteaba a lo largo de los picos del Sentinela, una estribación de las montañas Carolis, y que los conduciría al paso sur. El sol había decidido levantarse finalmente, y una luz rosada, suave y difuminada, pintaba el cielo y daba una tonalidad dorada a las hojas de los árboles. Los diminutos brillantes del rocío brillaban en la hierba. Era un día estupendo para emprender una aventura, y Tas habría disfrutado enormemente si no hubiera sido porque Gerard lo iba asusando y metiendo prisa y no lo dejaba pararse para mirar nada en el camino. A pesar de ir cargado con el morral, que parecía bastante pesado, y con la espada envuelta en la manta, el caballero marcaba un paso rápido. Llevaba los bultos en una mano, mientras con la otra empujaba a Taslyov en la espalda si el Kender aminoraba la marcha, o lo agarraba por el cuello de la camisa si se desviaba, o tiraba de él bruscamente hacia atrás si iniciaba una repentina carrera. Nadie lo diría viendo su complexión, pero Gerard, aunque de talla y peso medios, era extremadamente fuerte. El caballero resultó un compañero de camino sombrío y silencioso. No devolvía los alegres buenos días con que saludaban quienes se dirigían a Solace, y rechazó fríamente la oferta de llevarlos en su carro hecha por un buhonero que viajaba en su misma dirección. Al menos le quitó la mordaza al Kender, por lo que Tas se sintió agradecido. Ya no era tan joven como antes cosa que no tenía reparos en reconocer y descubrió que, entre el paso rápido impuesto por el caballero y los continuos empujones, tirones y empellones, necesitaba más aire del que podía coger por la nariz. De inmediato, empezó a hacer todas las preguntas que había ido almacenando, empezando con ¿Por es negra tu armadura? Nunca había visto una de ese color. Bueno, sí que la había visto, pero no en un caballero de solamnia, y terminado con ¿Vamos a ir andando todo el camino hasta cual inestí? Si es así, ¿Te importaría no agarrarme del cuello de la camisa con tanta fuerza? Me estás arrancando la piel ¿Sabes? Tas no tardó en descubrir que podía hacer todas las preguntas que quisiera, siempre y cuando se conformase con no tener respuestas, ya que la única contestación de Gerard fue. No te pares. Después de todo, el caballero era joven, y Tas no pudo evitar hacerle notar el error que estaba cometiendo. Lo mejor de salir de aventuras es observar el paisaje a lo largo del camino dijo el Kender. Ir sin prisa para disfrutar de la vista y para investigar todas las cosas interesantes que te salen al paso, y para hablar con la gente que te encuentras. Si te paras a pensarlo, el objetivo de una aventura, por ejemplo luchar con un dragón o rescatar a un mamut lanudo, solo dura una mínima parte del viaje, y aunque siempre resulta la mar de excitante, te deja un montón de tiempo libre antes y después, cosa que puede resultar muy aburrida si no se hace algo al respecto. No me interesa buscar emociones manifesto Gerard. Solo quiero acabar con este asunto de una vez y librarme de ti. Cuanto antes termine, antes podré dedicarme al objetivo que me he marcado. ¿Y cuál es ese objetivo? Inquirió Tas, encantado de que por fin el caballero charlase con él. Unirme a la lucha en la defensa de Sanción contestó Gerard. Y cuando eso esté resuelto, liberar palantas del azote de los caballeros de Neraka. ¿Quiénes son esos? Inquirió, interesado, Tas. Antes se los conocía como los caballeros de Taquisis, pero se cambiaron el nombre cuando se hizo evidente que la reina oscura ya no regresaría nunca. ¿Qué quieres decir con que no regresará? ¿A dónde ha ido? Quiso saber Tas. Con los otros dioses, si crees lo que la gente dice repuso el caballero, que se encogió de hombros. Mi opinión es que todas esas afirmaciones de que los tiempos difíciles que vivimos son el resultado de la marcha de los dioses, sólo son excusas para disculpar nuestros propios fracasos. Que los dioses se marcharon. Tas se quedó boquiabierto. ¿Cuándo? No pienso seguirte el juego. Kender repuso Gerard con un resoplido. Tas Leof reflexionó sobre lo que el caballero le había dicho. ¿No te habrás armado un lío con todo ese asunto de los caballeros y lo has entendido al revés? Preguntó al cabo. ¿No está Sanción en manos de los caballeros negros y palantas en las de nuestros caballeros? No, no lo he entendido al revés. Y es una lástima. Pues yo sí que estoy hecho un lío suspirotas. Gerard gruñó y empujó al Kender, que había aminorado un poco la marcha, ya que sus piernas tampoco eran tan jóvenes como antes. Date prisa lo instó. Ya no queda mucho trecho. ¿No? Se sorprendió Tas. ¿Es que también has trasladado coalines tí? Por si te interesa, Kender, tengo dos monturas esperándonos en el puente de Solace. Y antes de que lo preguntes, te diré que la razón por la que hemos salido a pie del fortín y no a caballo es que la montura que voy a utilizar no es la mía habitual. Habría dado pie a comentarios y a tener que dar explicaciones. ¿Dices que hay un caballo para mí? Un caballo para mí solo. ¡Qué excitante! Hace la tira de tiempo que no monto. Tas. Leof se paró y miró al caballero. Siento mucho haberte juzgado mal. Supongo que, después de todo, si sabes lo que es salir de aventuras, no te detengas. Gerard le dio otro empujón. De repente al Kender se le ocurrió una idea. Una idea realmente sorprendente que lo dejó sin el poco aliento que le quedaba. Hizo una pausa para recuperar el resuello y después utilizó el aire que había cogido para plantear la pregunta derivada de la idea. ¿No te caigo bien, verdad, Sir Gerard? En su voz no había enfado ni reproche, solo sorpresa. No. El caballero echó un trago de agua del odre y luego se lo tendió a Tas. Si te sirve de consuelo, no hay nada personal en mi desagrado hacia ti. Siento lo mismo por todos los de tu raza. Tas reflexionó sobre aquello mientras bebía, el agua estaba caliente y sabía al pellejo del odre. Quizá me equivoqué, pero me parece que preferiría que el desagrado fuera hacia mí personalmente que por pertenecer a una raza. Podría hacer algo con respecto a mí mismo para remediarlo, ¿sabes? Pero no tengo muchas opciones en cuanto a ser Kender, ya que mis padres lo eran y eso tiene mucho que ver con pertenecer a una raza u otra. Tal vez hubiese elegido ser un caballero continuo, entusiasmado con el tema. De hecho, estoy bastante seguro de que probablemente lo habría sido, pero los dioses debieron suponer que mi madre, pequeña de tamaño, habría tenido graves problemas para dar a luz a alguien tan grande como tú, así que nací Kender. En realidad, y no lo tomes como una ofensa, retiro eso de querer ser un caballero. Creo que lo que de verdad me habría gustado ser es un draconiano, una criatura tan fiera y llena de escamas, y con alas. Siempre he deseado tener alas. Pero, por supuesto, eso sí que le habría resultado extremadamente difícil a mi madre. Sigue andando fue todo cuanto Gerard comentó. Podría ayudarte a llevar ese bulto si me quitaras las manillas y ofreciotas, pensando que si le era de utilidad, quizás acabaría cayéndole bien. No fue la escueta respuesta de Gerard. Sin añadir siquiera gracias. Pero, vamos a ver, ¿por qué no te gustamos los Genders? Insistió Tass. Flint decía siempre que no le caíamos bien, pero sé muy bien que sí. Por el contrario, creo que a Ryslin no le hacíamos mucha gracia. Intentó matarme en una ocasión, y ello me dio un indicio de cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Lo perdoné por eso, aunque nunca le perdonaré que matara al pobre Nimesh. Pero esa es otra historia que te contaré más adelante. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Iba a añadir que Sturbrilblad era un caballero, y le gustábamos los Genders, así que me he preguntado qué tienes contra nosotros. Los Genders sois frívolos e irresponsables, contestó Gerard con voz dura. Corren malos tiempos. La vida es algo muy serio y debe tomarse con seriedad. No están las cosas para jolgorios y chirigotas. Pero si no hay alegría, los tiempos tienen que ser malos a la fuerza, argullotas. ¿Qué otra cosa podrías esperar? ¿Cuánta alegría sentiste, Gender, cuando supiste la noticia de que cientos de los tuyos habían sido asesinados en Gendermore por Malistrix, la Gran Roja? Instó, sombrío, el caballero. Y cuando supiste que los que sobrevivieron fueron expulsados de su patria y ahora parecen estar bajo una especie de maldición y se los llama aquejados, ¿por qué conocen el miedo y portan espadas, en lugar de bolsas y saquillos? ¿Te reíste mucho cuando te contaron esas noticias, Gender, y te pusiste a cantar? Tasleof se frenó y giró sobre sus talones tan de repente que el caballero casi tropezó con él. ¿Cientos? ¿Asesinados por un dragón? Tasleof no salía de su asombro. ¿A qué te refieres con que cientos de Genders murieron en Gendermore? No sé nada de eso. Jamás me han contado algo semejante. No es verdad, estás mintiendo. No rectificó, angustiado. Retiro lo dicho. Tú no puedes mentir. Eres un caballero y, aunque no te caerá bien, estás obligado por el honor a no mentirme. Gerard no dijo nada. Puso la mano en el hombro de Tas, le hizo darse media vuelta, y lo asusó para que empezara a caminar otra vez. Tas notó una extraña sensación rondándole el corazón, una especie de presión rara, como si se hubiese tragado una serpiente constrictora. Era una sensación incómoda y muy, muy desagradable. En ese momento supo que el caballero había dicho la verdad, que cientos de los suyos habían muerto de un modo horrible y doloroso. Ignoraba cómo había ocurrido, pero sabía que era cierto, tan cierto como que la hierba a lo largo del camino crecía, o que las ramas de los árboles se extendían sobre su cabeza, o que el sol brillaba a través de las verdes hojas. Era verdad en este mundo donde el funeral de Caramón había discurrido de manera diferente a como él lo recordaba, pero no era cierto en ese otro mundo, el del primer funeral de Caramón. Me siento raro, dijo Tas con un hilo de voz. Como mareado. Como si fuera a vomitar. Si no te importa, creo que voy a aguardar silencio un rato. Bendita la hora, comentó el caballero. Le dio un nuevo empujón y añadió, sigue andando. Caminaron en silencio y, a media mañana, llegaron al puente de Solace, que se extendía sobre el arroyo del mismo nombre. La corriente era un riacho serpenteante que discurría al pie de los picos del Centinela, siguiendo el sinuoso trazado de las estribaciones para, posteriormente, precipitarse con alegre impetu a través del paso sur hasta desembocar en el río de la Rabia Blanca. El puente era amplio a fin de facilitar la circulación de carretas y tiros de caballos, además de transeúntes. Antaño, el cruce por el puente era gratuito, pero a medida que el tráfico se incrementaba, aumentaron los gastos para arreglos y mantenimiento. Las autoridades de Solace acabaron cansándose de desembolsar fondos del erario público para conservar el puente en buen uso, de modo que instalaron una barrera de peaje, atendida por un portasguero. La tarifa requerida era modesta, el arroyo Solace no era muy profundo y había puntos por los que su cruce resultaba practicable, de modo que los viajeros siempre tenían la alternativa de atravesarlo por otros vados a lo largo de la ruta. No obstante, las márgenes de la corriente eran empinadas y resbaladizas. Más de una carreta, cargada con mercancías valiosas, había acabado volcada en el agua, por lo que la mayoría de los viajeros preferían pagar el peaje. El caballero y el almorzando en la caseta. Había dos caballos atados en un soto de álamos que crecían a lo largo de la ribera. Un muchacho, con el aspecto y el olor de mozo de establo, roncaba en la hierba. Uno de los corceles era de capa negra, brillante como el azabache bajo la luz del sol. Se advertía que era un animal nervioso, ya que pateaba el suelo y daba tirones de las riendas de vez en cuando, como para probar si podía soltarse. La otra montura era una yegua pinta gris, de baja alzada, casi un pony, de ojos muy relucientes, que no dejaba de mover las orejas y aletear los ollares. Largos guedejones cubrían sus cascos casi por completo. La serpiente constrictora que comprimía el corazón de Taza flojó bastante su presión cuando el kender avistó a la pequeña yegua, que a su vez pareció observarlo con expresión amistosa, si bien un tanto traviesa. ¿Es mía? Preguntó Taza con desmedido entusiasmo. No, los caballos se han alquilado para el viaje, nada más aclaró Gerard. Dio una patada al mozo de cuadra, que se despertó y, mientras bostezaba y se rascaba, dijo que le debía treinta piezas de acero por los animales, las sillas y las mantas, diez de las cuales se le reembolsarían cuando los caballos fueran devueltos sanos y salvos. Gerard cogió su bolsa de dinero y contó las monedas. El mozo de cuadra que se mantuvo lo más lejos posible de Tazlioff volvió a contarlas, desconfiado, y luego las guardó en una bolsa, que a su vez metió debajo de la camisa llena de paja. ¿Cómo se llama la yegua? Quiso saber Taz. Pequeña Gris contestó el mozo de cuadra. Qué poco imaginativo comentó el kender, truncido el entrecejo. Creo que a mí se me habría ocurrido algo más original. ¿Y cómo se llama el caballo? Negrillo dijo el mozo de cuadra mientras se hurgaba los dientes con una paja. Tazlioff soltó un sonoro suspiro. El portasguero salió de la caseta y Gerard le pagó la tarifa del peaje. El hombre levantó la barreta, tras lo cual observó al caballero y al kender con gran curiosidad, parecía dispuesto a pasarse el resto de la mañana inquiriendo a dónde se dirigían y por qué, pero Gerard se limitó a responder lacónicamente sí o no, dependiendo de la pregunta. Entretanto, aupó a Tazlioff a lomos de la yegua, que giró la cabeza para mirar al kender y guiñó un ojo, como si compartiesen algún secreto maravilloso. Gerard colocó el misterioso paquete y el envoltorio de la espada en la grupa de su propio caballo y los ató a conciencia. A continuación tomó las riendas de la yegua de Taz, montó en su corcel y emprendió la marcha, dejando al portasguero con la palabra en la boca, plantado en el puente. El caballero marchaba adelante, sin soltar las riendas de la yegua. Taz se agarraba a la perilla de la silla con las manos esposadas. A negrillo parecía gustarle tan poco la pequeña yegua como el kender al caballero. Quizás estaba resentido por el paso lento que se veía obligado a llevar para acomodarse al del otro animal, o tal vez era un caballo de talante severo al que ofendía cierta vivacidad exhibida por la yegua. Fuera cual fuese la razón, si el corcel negro sorprendía a la pinta trotando de costado por el puro placer de hacerlo o si sospechaba que podría sentirse tentada a detenerse para mordisquear los ranúnculos que crecían al borde del camino, giraba la cabeza y miraba a su jinete y a ella con expresión fría. Habían recorrido unos ocho kilómetros cuando Gerard se detuvo, se hirvió en los estribos y miró atrás y adelante en la calzada. No se habían encontrado con otros viajeros desde que habían cruzado el puente, y no se veía a nadie en el camino. El caballero desmontó y se quitó la capa, que enrolló y guardó en el petate. Vestía el negro peto decorado con la calavera y el lirio de la muerte de un caballero de Neraka. ¡Qué estupendo disfraz! exclamó Taz, encantado. Le dijiste a Lord Ibar que irías como caballero y no mentiste. Solo pasaste por alto a especificar qué clase de caballero serías. ¿Tengo que disfrazarme yo también como un caballero negro? Quiero decir un caballero de Neraka. Oh, claro, ya entiendo. No me lo digas. Voy a ser tu prisionero. Tazleof se sentía muy orgulloso de sí mismo por su capacidad de deducción. Esto va a resultar más river. Ejemplo. Va a ser más interesante de lo que esperaba. Esto no es un viaje de placer, que en derle reprendió Gerard con aire severo. Tienes en tus manos tu vida y la mía, así como el éxito o el fracaso de nuestra misión. Debo de ser un necio por confiar algo tan importante en uno de tu clase, pero no me queda otra alternativa. Dentro de poco habremos entrado en territorio controlado por los caballeros de Neraka, de modo que si se te ocurre hacer la menor alusión a que soy un caballero solámico, me prenderán y me ejecutarán como espía. Pero antes de matarme me torturarán para descubrir lo que sé. Utilizan el potro para sacar información a la gente. ¿Alguna vez has visto a un hombre estirado en un potro, tender? No, pero vi a caramón haciendo calistenia y me aseguró que era una tortura. Te atan las manos y los pies al potro siguió Gerard como si no lo hubiese oído, y entonces tiran en direcciones opuestas. Los brazos y las piernas, las rodillas y los codos, las muñecas y los tobillos se descoyuntan. El dolor es espantoso, pero lo bonito de esa tortura es que aunque la víctima padece terriblemente, no muere. Pueden tener a un hombre en el potro durante días. Los huesos nunca vuelven a encajarse adecuadamente, y cuando lo bajan del potro está tuido. Tienen que llevarlo al cadanzo y sentarlo en una silla para poder ahorcarlo. Esa será mi suerte si me traicionas, tender. ¿Lo has entendido? Sí, Sir Gerard. Y aunque no te caiga bien, cosa que he de decirte que hiere mis sentimientos, no querría haberte estirado sobre el potro. Quizás a alguna otra persona, ya que nunca he presenciado cómo se descoyunta un brazo, pero no a ti. Refrena tu lengua por tu propio bien y por el mío insistió Gerard, al que no pareció impresionarle su magnánima manifestación. Lo prometo dijo Taz mientras se llevaba las manos al copete y se daba un doloroso tirón que le arrancó lágrimas. Sé guardar un secreto, ¿sabes? Conozco muchos, algunos muy importantes. También mantendré este. Ten por seguro que lo haré o no me llamo Tazleofdurrfot. Eso pareció impresionar aún menos a Gerard, quien, con expresión agria, regresó a su caballo, montó y reanudó la marcha, un caballero negro conduciendo a su prisionero. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Kualinesti? Inquirió Taz. A este paso, cuatro días. Cuatro días. Gerard dejó de prestar atención al Kender y se negó a responder una sola pregunta más. Estaba sordo a las mejores y más maravillosas historias de Tazleofd y no se molestó en contestar cuando Taz sugirió que conocía un atajo estupendo a través del bosque oscuro. Cuatro días así. Exclamó el Kender, que hablaba para sí mismo puesto que el caballero no le hacía caso. No me gusta protestar, pero esta aventura se está volviendo terriblemente aburrida. En realidad no es una aventura en absoluto, sino más bien un afano, si es así como se llama, lo sea o no, encaja perfectamente en la situación. La marcha prosiguió al paso cancino de la yegua, con el Kender contemplando la perspectiva de cuatro jornadas sin nadie con quien hablar, nada que hacer, nada que ver excepto árboles y montañas, lo que habría resultado interesante si Taz hubiese podido pasar algún tiempo explorándolas, pero, como no era así, había visto árboles y montañas para hartar a cualquiera. Su aburrimiento llegó a tal extremo que, la siguiente vez que el ingenio mágico regresó a él apareciendo de repente en sus manos esposadas, Taz-Lioft estuvo tentado de utilizarlo. Cualquier cosa le parecía mejor, incluso que el pie del gigante lo aplastara, que soportar un aburrimiento tan espantoso. Y lo habría hecho de no ser por la novedad de ir montado en la yegua. En ese momento, el caballo negro giró la cabeza para mirar torvamente al otro animal. Tal vez existía algún tipo de comunicación entre corcel y jinete, porque Gerard también se volvió para mirarlos. Con una breve sonrisa, el kender se encogió de hombros y le mostró el ingenio para viajar en el tiempo. El caballero, cuyo gesto era tan frío e inflexible como el de la calavera del negro peto, se detuvo y esperó a que la yegua llegase a su altura. Arrancó gruscamente el objeto mágico de las manos de Taz y, sin pronunciar palabra, lo guardó en la alforja. Taz-Leof suspiró de nuevo. Iban a ser cuatro días muy, muy largos. Capítulo 10. El señor de la noche. La orden de los caballeros de Taquisis nació de un sueño de oscuridad y se fundó en una isla secreta y remota, en el extremo norte de Anzalón. Pero el cuartel general de la isla, el Alcázar de las tormentas, había sufrido graves desperfectos durante la guerra de caos. Las embravecidas aguas sumergieron completamente la fortaleza, algunos dijeron que a causa del dolor de la diosa del mar, Seboim, por la muerte de su hijo, el fundador de la orden, Lorariacan. Aunque las aguas se retiraron, nadie regresó allí. El Alcázar se consideraba un lugar demasiado lejano para que sea utilizado por los caballeros de Taquisis, quienes salieron de la guerra de caos muy mal parados, privados de su soberana y de su visión, si bien con un contingente considerable, una fuerza a tener en cuenta. Y por ello, una dama de la calavera, Mireia Brena, asistió al primer consejo de los últimos héroes con la suficiente confianza en sí misma como para exigir que se concedieran tierras en el continente de Anzalón a los supervivientes de su orden, a cambio de sus gestas heroicas durante el conflicto. El consejo acordó que los caballeros conservaran los territorios que habían capturado, principalmente Kualinesti, como siempre, a pocos humanos les importaban los elfos, así como la comarca al noreste de Anzalón que incluía Neraka y sus aledaños. Los caballeros negros aceptaron esa región, aunque partes de ella estaban malditas, y se lanzaron a la reconstrucción de la orden. Muchos de los asistentes a aquel consejo albergaban la esperanza de que los caballeros se asfixiaran y perecieran con el aire cargado de azufre de Neraka, pero los caballeros negros no sólo no perecieron, sino que prosperaron. Esto se debió en parte al liderazgo de Brena, señora de la noche, quien añadía a ese cargo militar el de gobernadora general de Neraka. Brena implantó una nueva política de reclutamiento que no era tan exigente, restrictiva y selectiva como la antigua, de manera que los caballeros no tuvieron problemas en incrementar sus filas. En los oscuros días que siguieron a la guerra de caos, la gente se sintió sola y abandonada, y en Anzalón surgió con fuerza lo que podría llamarse el ideal de superyo, cuyo precepto principal era nadie más importa, sólo yo. Al abrazar dicho precepto, los caballeros negros demostraron gran perspicacia para encauzar su cumplimiento. No permitían gran cosa en cuanto a libertades personales, pero sí fomentaban el comercio y los negocios. Cuando Keyendros, el gran dragón azul, conquistó la ciudad de Palantas, puso a los caballeros negros a su cargo. Aterrorizados ante la idea de que aquellos crueles señores saquearan su ciudad, los vecinos de Palantas se quedaron sorprendidos al descubrir que, de hecho, prosperaban bajo su mandato. Y aunque los palantianos pagaban impuestos por el privilegio, podían guardar lo suficiente de sus beneficios como para opinar que la vida bajo el gobierno dictatorial de los caballeros negros no era tan mala. Los caballeros mantenían la ley y el orden, sostenían una lucha constante contra el gremio de ladrones, y se habían propuesto librar a la ciudad de los enanos gulis que residían en las alcantarillas. Al principio, la purga de los dragones que siguió a la llegada de los grandes reptiles consternó y enfureció a los caballeros de Taquisis, que perdieron a muchos de sus propios dragones en aquella matanza. Lucharon en vano contra la gran roja, Malis, y sus parientes. Muchos miembros de la orden perecieron, al igual que muchos dragones cromáticos. El astuto liderazgo de Midley logró convertir en un triunfo lo que casi fue un desastre. Los caballeros negros cerraron pactos secretos en los que se acordaba que trabajarían para los dragones recaudando tributos y manteniendo la ley y el orden en las tierras gobernadas por los reptiles. A cambio, éstos les darían carta blanca para hacer y deshacer y dejarían de matar a sus dragones supervivientes. Las gentes de Palantas, Neraka y Qualinesti ignoraban el pacto hecho entre los caballeros y los grandes reptiles. Sólo veían que, una vez más, los caballeros negros les habían defendido contra un terrible enemigo. Los caballeros de Solamia y los místicos de la Ciudadela de la Luz sabían o sospechaban la existencia de ese acuerdo, pero no podían probarlo. Aunque quedaban en las filas de los caballeros negros algunos que todavía se aferraban a las ideas de honor y sacrificio expuestas por el fundador, Ariacan, en su mayor parte pertenecían a la vieja guardia y se los consideraba anticoados, hombres desvasados que no habían sabido ajustarse a las circunstancias del mundo moderno. Una nueva visión había sustituido a la antigua. Ésta se basaba en los poderes místicos del corazón, una técnica desarrollada por Goldmohn en la Ciudadela de la Luz y sustraída por varios caballeros de la calavera que se disfrazaron y entraron en el santuario a fin de aprender a utilizar esos poderes para sus propios fines ambiciosos. Los místicos de los caballeros negros salieron de allí dominando las artes curativas y, lo que era mucho más temible, la habilidad de manipular el pensamiento de sus seguidores. Armados con la capacidad de controlar no sólo los cuerpos de quienes entraban en la caballería sino también sus mentes, los caballeros de la calavera ascendieron a los más altos rangos de la orden. Aunque los caballeros negros seguían manteniendo de cara al público que la reina Taquisis iba a regresar, habían dejado de creerlo. Habían dejado de creer en todo salvo en su propio poder, y ello se reflejaba en la nueva visión. Los caballeros de la calavera que dirigían la visión eran expertos en escudriñar las mentes de los candidatos para descubrir sus más secretos terrores y explotarlos, mientras que al mismo tiempo les prometían sus más fervientes deseos, todo a cambio de una obediencia estricta. El poder de los caballeros de la calavera creció tanto gracias al uso de la nueva visión que los más allegados a Miriel y a Brenna. Empezaron a mirarlos con desconfianza. En particular, advirtieron a la señora de la noche contra el líder de ese grupo, el magistrado, un hombre llamado Morán Targone. Pero a Brenna se mofó de sus advertencias. Targone es un buen administrador respondió. Eso no os lo discuto. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es un buen administrador? Nada más que un tenedor de libros con pretensiones. Eso es Targone. Nunca me disputará el liderazgo. Pero sí se pone enfermo cuando ve sangre. Rehusa asistir a justas y torneos y se encierra en su pequeño y lúgubre despacho, absorto en sus debes y averes. No tiene agallas para el combate. A Brenna tenía razón. Targone no soportaba la batalla y jamás habría soñado disputar a Brenna el liderazgo en un combate honorable. Ver sangre le revolvía el estómago. En consecuencia, hizo que la envenenaran. Como jefe de los caballeros de la calavera, Targone anunció en el funeral de a Brenna que era su legítimo sucesor. Nadie se opuso. Quienes podrían haberlo hecho amigos y seguidores de a Brenna mantuvieron cerrada la boca para no ingerir la misma carne en mal estado que había acabado con su cabecilla. Con el tiempo, Targone hizo que los mataran también, de modo que en la actualidad se hallaba bien afianzado en el poder. Él y los caballeros versados en el mentalismo la disciplina de manipulación mental usaban sus poderes para hurgar en los pensamientos de sus seguidores a fin de descubrir a traidores y descontentos. Targone provenía de una familia rica, con extensas propiedades en Neraca. Las raíces familiares se asentaban en Gelec, una ciudad al norte de donde antaño se alzaba la capital de Neraca. El lema de la familia Targone era el del ideal de superyo, combinado con el igualmente importante ideal del superbeneficio. Habían aumentado su poder y su riqueza con la ascensión de Taquisis, primero suministrando armas y pertrechos a los líderes de sus ejércitos, y después, cuando pareció que su bando perdería, suministrando armas y pertrechos a las fuerzas enemigas de Taquisis. Con el dinero obtenido gracias a la venta de armas, los Targone compraron tierras, en especial los escasos y valiosos terrenos agrícolas de Neraca. El vástago de la familia Targone había tenido incluso la increíble suerte, él afirmaba que era presencia, de sacar el dinero de la ciudad de Neraca sólo unos días antes de que el templo explotara. Después de la guerra de la lanza, durante los días en que Neraca era un país. Derrotado, plagado de grupos herrabundos de soldados humanos, goblins y draconianos, él era el único que poseía las dos cosas que la gente necesitaba con más desesperación, grano y acero. La ambición de Abrena había sido construir una fortaleza para los caballeros negros, al sur de Neraca, cerca de la ubicación del antiguo templo. Hizo que se dibujaran planos y puso a trabajar cuadrillas en la construcción. Era tal el terror que inspiraban el Valle Maldito y su espeluznante canto de los muertos que las cuadrillas no tardaron en huir. La capital se trasladó a la zona septentrional del Valle de Neraca, un lugar que seguía estando demasiado cerca del extremo meridional para que algunos se sintiesen cómodos. Una de las primeras disposiciones de Targone fue trasladar la capital. La segunda fue cambiar el nombre de la orden. Estableció el cuartel, el general de los caballeros de Neraca en Gelec, cerca de los negocios familiares. Mucho más cerca de lo que la mayoría de los caballeros imaginaba. Gelec era entonces una ciudad sumamente próspera en la que bullía una gran actividad, localizada en la intersección de dos calzadas principales que atravesaban el país. Ya se debiera a un increíble golpe de suerte o a tratos astutos, la ciudad había escapado de los estragos de los grandes dragones. Mercaderes procedentes de todo Neraca, incluso del lejano Cural Sur, se apresuaron a viajar a Gelec para emprender nuevos negocios o para expandir los ya existentes. Siempre y cuando se pararan para pagar las tasas establecidas a los caballeros de Neraca y ofreciesen sus respetos al señor de la noche y gobernador general Targone, los comerciantes eran bienvenidos. Si esa presentación de respetos a Targone tenía un fondo frío y sustancial, así como un claro sonido tintineante cuando se depositaba, junto con otras demostraciones de deferencia, en el gran cofre de dinero del señor de la noche, los mercaderes se guardaban mucho de protestar. Quienes lo hacían o los que consideraban que las muestras de respeto verbales bastaban, descubrían enseguida que sus negocios sufrían graves y repentinos reveses de fortuna. Si persistían en sus ideas erróneas, por lo general se los encontraba muertos en la calle por haber resbalado de manera accidental y haberse clavado una daga en la espalda al caer. Targone proyectó personalmente la fortaleza de los caballeros de Neraca que se alzaba, prominente, sobre la ciudad de Gelec. Hizo que se construyese en el promontorio más alto de la urbe, desde el que ofrecía una estampa imponente y dominaba la ciudad y el valle. La fortaleza era práctica en configuración y estructura, innumerables cuadrados y rectángulos encaramados unos sobre otros, con torres esquinadas. Las ventanas que había, no muchas, eran aspilleras. Tanto la muralla exterior como la interior tenían un estilo sencillo, sobrio. Tan austera y severa era su apariencia que a menudo quienes la visitaban la tomaban por una prisión o una contaduría, si bien la presencia de las figuras de armadura negra patrullando por las almenas enseguida corregía su primera impresión, que, después de todo, no era muy equivocada. El primer subterráneo de la fortaleza albergaba una extensa mazmorra, dos niveles más abajo, y mucho más protegida, se encontraba la tesorería. El señor de la noche Targone tenía su cuartel general y su alojamiento en la fortaleza. Ambos eran de estilo sobrio, estrictamente funcional, y si la fortaleza se confundía con una contaduría, a su comandante se lo confundía a menudo con un funcionario. Cualquier visitante del señor de la noche era conducido a un despacho pequeño, sin apenas espacio, con las paredes desnudas y escaso mobiliario, para que esperara, en él, un hombrecillo calvo y con lentes, que vestía ropas obvias pero de buena confección, trabajaba anotando cifras en un libro contable de gran tamaño. Creyendo encontrarse en compañía de un funcionario de segunda fila que finalmente lo conduciría en presencia del señor de la noche, a menudo el visitante paseaba, intranquilo, de un extremo a otro del cuarto mientras su mente vagaba de un pensamiento a otro. Aquellas ideas eran atrapadas, como mariposas en una telaraña, por el hombre sentado detrás del escritorio. Utilizaba sus poderes mentales para escudriñar hasta el fondo la mente del visitante. Tras pasar un buen rato, durante el cual la araña absorbía información hasta dejar seca a su presa, el hombre alzaba la calva cabeza, atisbaba a través de las lentes y ponía al corriente al estupefacto visitante de que se hallaba en presencia del señor de la noche Targone. Pero el visitante que se encontraba en el despacho ahora sabía muy bien que el hombre de aspecto modesto que ocupaba el asiento frente a él era su señor y gobernador. Si Roderick ocupaba el puesto de asistente de Loraseñas, y aunque no se había entrevistado nunca con Targone, lo había visto en ciertos actos oficiales de la orden. El caballero permaneció firme hasta que el señor se diese por enterado de su presencia. Advertido sobre las habilidades mentales de Targone, el caballero intentó mantener a raya sus pensamientos, aunque no tuvo mucho éxito. Antes incluso de que hubiese hablado, Lord Targone sabía ya gran parte de lo ocurrido en el asedio de Sanctión. Sin embargo, no le gustaba hacer gala de sus poderes, de modo que pidió al caballero que se sentara con un tono afable. Si Roderick, que era un hombre alto y musculoso y podría haber alzado en vilo a Targone por el cuello de la chaqueta sin apenas esfuerzo, tomó asiento en la otra silla que había en el despacho, al borde, tenso, rígido. Tal vez debido al hecho de que había llegado a parecerse a lo que más amaba, los ojos de Morán Targone semejaban dos monedas de acero, inexpresivos, brillantes y fríos. Al mirar aquellos ojos no se veía un alma, sino números y cifras en el libro contable de la mente de Targone. Todo cuanto examinaban quedaba reducido a débitos y abonos, beneficios y pérdidas, pesado en la balanza, contado al céntimo y reflejado en una u otra columna. Si Roderick se vio a sí mismo reflejado en el brillante acero de aquellos ojos fríos y tuvo la sensación de ser trasladado a una columna de gastos superfluos. Se preguntó si sería cierto que aquellas lentes eran artefactos rescatados de las ruinas de Neraka y quedaban a quien las llevara la capacidad de ver la mente de otros. Empezó a sudar bajo la armadura, a pesar de que en la fortaleza, con sus muros de macizos bloques de piedra, siempre hacía fresco, incluso durante los meses más calurosos del estío. Mi ayudante me ha informado que vienes de Santión, si Roderick empezó Targone con su voz de funcionario, modesta y agradable. ¿Cómo va el asedio a la ciudad? Habría que señalar en este punto que la familia Targone poseía muchas propiedades en Santión, las cuales había perdido cuando la ciudad cayó en manos del enemigo. Targone había hecho de la toma de Santión una de las prioridades de la orden. Si Roderick había ensayado su alocución durante el viaje de dos días a bajó desde Santión a Gélec y estaba preparado para responder. Excelencia, he venido para informaros que en la mañana siguiente al día del solsticio Bernal se produjo un intento de romper el cerco de Santión y ahuyentar a nuestro ejército. Los malditos caballeros de Solamia trataron de embaucar a mi comandante, Loraseñas, incitándolo a atacar con la añagaza de hacerle creer que habían abandonado la plaza. Loraseñas adivinó el ardide y, a su vez, los atrajo a una trampa. Al lanzar un ataque contra la ciudad, Loraseñas engatusó a los solámnicos para que saliesen a campo abierto. Entonces fingió una retirada. Los solámnicos se tragaron el anzuelo y persiguieron a nuestras fuerzas. En el tajo de Bécart, Loraseñas ordenó a nuestras tropas que dieran media vuelta y opusieran resistencia. El enemigo sufrió una severa derrota, con muchos heridos y muertos. Se vieron obligados a retirarse tras las murallas de Santión. Loraseñas tiene el placer de informaros, Excelencia, que el valle en el que acampa nuestro ejército permanece a salvo y seguro. Las palabras de Sir Roderick entraron en los oídos de Targone. Sus pensamientos lo hicieron en la mente del Señor de la Noche. El caballero recordaba vividamente huir como alma que lleva el diablo delante de los arrasadores solámnicos, junto a Loraseñas, quien, al dirigir el ataque desde la retaguardia, quedó atrapado en la desbandada. Y en otra parte de la mente del caballero había una imagen que Targone encontró muy interesante y también inquietante. Era la de una joven con armadura negra, exhausta y manchada de sangre, que recibía homenaje y honores de las tropas de Loraseñas. Oyó el nombre de la muchacha resonando en la mente de Roderick, Mina. Mina. El Señor de la Noche se rascó el bigotillo que cubría su labio superior con la punta de la pluma. Vaya. Parece una gran victoria. Habrá que felicitar a Loraseñas. Sí, excelencia. Sí Roderick sonrió complacido. Gracias, excelencia. Habría sido una victoria mayor si Loraseñas hubiese tomado sanción como se le ordenó, pero supongo que se ocupará de ese pequeño asunto cuando lo crea conveniente. Sí Roderick había dejado de sonreír. Empezó a hablar, tosió, y pasó unos segundos carraspeando. A decir verdad, excelencia, a buen seguro habríamos podido tomar la ciudad de no ser por los actos de amotinamiento de uno de nuestros oficiales jóvenes. En contra de las órdenes de Loraseñas, esa joven oficial retiró del combate a toda una compañía de arqueros, de manera que no tuvimos la cobertura necesaria para lanzar un ataque contra las murallas de Sanquión. Y, por si eso fuera poco, llevada por el pánico ordenó a los arqueros que dispararan cuando nuestros soldados se encontraban todavía en línea de tiro. Las bajas que sufrimos no se deben completamente a la incompetencia de esa oficial. En consecuencia, Loraseñas no creyó oportuno proceder con el ataque. Vaya, vaya, repitió Targone. Confío en que se haya castigado de manera sumarísima a esa oficial. Sí Roderick se lañó los labios. Esa era la parte difícil. Loraseñas lo habría hecho, excelencia, pero le pareció aconsejable consultarlo antes con vos. Ha surgido una situación que plantea dificultades y Loraseñas no sabe cómo actuar. La joven ejerce una influencia mágica y extraña sobre los soldados, excelencia. ¿De veras? Targone parecía sorprendido. Cuando habló en su voz había una nota de dureza. Las últimas noticias que tengo son que a nuestros hechiceros les estaban fallando sus poderes mágicos. No sabía que una de nuestras hechiceras poseyera tanto talento. No es hechicera, excelencia. O al menos eso es lo que dice ella. Afirma ser la mensajera enviada por un dios, el único y verdadero dios. ¿Y cómo se llama ese dios? Preguntó Targone. Ah, en eso es muy lista, excelencia. Mantiene que el nombre del dios es demasiado sagrado para pronunciarlo. Las deidades van y vienen manifestó Targone con impaciencia. Estaba viendo una imagen asombrosa e inquietante en la mente de Sir Roderick, y quería oírlo en labios del hombre. Nuestros soldados no se dejarían engañar con semejantes paparruchas. Excelencia, la mujer no se limita a hablar. Realiza milagros. Milagros de curación como no se han visto en los últimos años debido a la debilitación de los poderes de nuestros místicos. Esa chica devuelve miembros amputados. Impone las manos sobre el pecho de un hombre y el agujero de la herida se cierra solo. Le dice a un hombre que tiene la espalda rota que puede levantarse, y se incorpora. El único milagro que no realiza es devolver la vida a los muertos. En esos casos, reza junto a los cadáveres. El crujido de una silla hizo que Sir Roderick calzara los ojos y observara los iris acerados de Morán Targone centelleando de manera desagradable. Por supuesto se apresuró a corregir su error. Loraseña sabe que no se trata de milagros. Excelencia. Sabe que es una charlatana. Lo que pasa es que no consigue descubrir cómo lo consigue. Agregó sin convicción y los hombres están entusiasmados con ella. Targone comprendió, alarmado, que todos los soldados de infantería y la mayoría de los caballeros se habían amotinado, que se negaban a obedecer a Asenas. Habían trasladado su lealtad a una mocosa de cabeza rapada vestida con armadura negra. ¿Qué edad tiene esa chica? Preguntó, trunciendo el entrecejo. Se le calculan unos 17 años, excelencia. 17. Targone no salía de su asombro. ¿Qué indujo a las señas a nombrar la oficial, para empezar? No lo hizo, excelencia. No forma parte de nuestra ala. Ninguno de nosotros la había visto antes de su llegada al valle, justo antes de la batalla. ¿Podría ser una solámnica disfrazada? Sugirió Targone. Lo dudo, excelencia. Gracias a ella los solámnicos perdieron la batalla contestó Sir Joderic, sin percatarse de que lo que acababa de decir no encajaba con lo que había dicho antes. Targone advirtió la contradicción, pero se hallaba demasiado absorto en el tintineo del abaco de su mente como para prestar atención a otra cosa, aparte de tomar nota de que Asenas era un incompetente chapucero al que había que reemplazar cuanto antes. El señor de la noche hizo sonar una campanilla que había sobre el escritorio, la puerta del despacho se abrió, dando paso a su ayudante. Busca en el registro de alistamiento de caballería ordenó Targone. Localiza a... ¿Cómo se llama? Preguntó a Roderick a pesar de que podía oír el nombre resonando en la mente del caballero. Mina, excelencia. Mina repitió el señor de la noche, como si lo saboreara. ¿Nada más? ¿Ningún apellido? No que yo sepa, excelencia. El ayudante se marchó y envió a varios funcionarios a realizar el encargo. Los dos caballeros guardaron silencio mientras se llevaba a cabo la búsqueda, y Targone aprovechó el tiempo para seguir escudriñando la mente de Roderick, con lo que ratificó su conjetura de que el asedio a Santión estaba en manos de un papanatas. De no haber sido por esa chica, el sitio se habría roto, los caballeros negros habrían sido derrotados, aniquilados, y los solámnicos ocuparían Santión, triunfantes y sin trabas. El ayudante regresó. No encontramos a nadie llamado Mina en las listas, excelencia. Ni siquiera un hombre que se parezca. Targone despidió al ayudante con un ademán y el hombre salió. Brillante, excelencia. Exclamó Sir Roderick. Es una impostora. Podemos arrestarla y ejecutarla. El señor de la noche resopló con desdén. ¿Y qué crees que harán los soldados en esas circunstancias, Roderick? Instó. ¿Esos a los que ella ha curado? ¿Esos a los que ha conducido a la victoria contra el detestado enemigo? Para empezar, las tropas de Aseñas estaban bajas de moral. Targone señaló con un gesto un montón de papeles. He leído los informes. El porcentaje de deserciones entre las tropas de Aseñas es cinco veces superior al de cualquier otro comandante del ejército. Dime una cosa instó el señor de la noche, observando al caballero con astucia. ¿Te sientes capaz de arrestar a esa tal mina? ¿Tienes guardias que obedezcan esa orden? ¿O crees más probable que arresten en cambio a Lor Aseñas? Si Roderick abrió la boca y volvió a cerrarla sin haber pronunciado una sola palabra. Recorrió con la mirada el cuarto, la alzó al techo, la dirigió hacia cualquier parte salvo a aquellos ojos acerados que las gruesas lentes aumentaban de tamaño de un modo horrible, pero aún así lo sentía perforando su cráneo. Targone pasó las cuentas de su abaco mental. La chica era una impostora que se hacía pasar por una oficial de caballería. Había llegado en el momento en que más se la necesitaba. Ante lo que se perfilaba como una terrible derrota había alcanzado una aplastante victoria. Realizaba milagros en nombre de un dios desconocido. ¿Sería un activo o un pasivo? En caso de ser pasivo, ¿se la podría cambiar como activo? Targone aborrecía el despilfarro. Excelente administrador y astuto negociador. Sabía dónde y cómo se gastaba hasta la última moneda de acero. No era un avaro. Se aseguraba de equipar a la caballería con armamento y armaduras de la mejor calidad, y que los reclutas y mercenarios recibieran buena paga. Se mostraba inflexible respecto a que sus oficiales llevaran un libro con anotaciones exactas del dinero que gastaban. Los soldados querían seguir a la tal mina. Muy bien. Que la siguieran. Targone había recibido esa misma mañana un mensaje de la gran roja Malistrix exigiendo saber por qué se permitía que los Silvanestis desafiaran sus edictos manteniendo un escudo mágico sobre su reino y negándose a pagar tributo. Targone había preparado una misiva en respuesta, en la que explicaba a la hembra de dragón que atacar Silvanestis sería una pérdida de tiempo y de recursos humanos que podían utilizarse en cualquier otra parte con mayor provecho. Los exploradores enviados a investigar el escudo habían informado que era imposible de atravesar, que ningún tipo de arma ya fuera de acero o mágica le hacía mella. Según los exploradores, aunque se lanzara todo un ejército contra él no se lograría nada. A ello se añadía el hecho de que un ejército que marchase hacia Silvanestis tendría que atravesar previamente Vlode, el país de los ogros. Antiguos aliados de los caballeros negros, los ogros se habían enfurecido cuando los caballeros de Neraka se expandieron hacia el sur y ocuparon sus mejores tierras, obligándolos a retirarse a las montañas y matando a centenares de ellos en el proceso. Existían informes de que los ogros estaban persiguiendo a la elfa oscura Alana Estarbrese y a sus fuerzas, en algún punto cercano al escudo. Pero si los caballeros entraban en las tierras de los ogros, éstos se sentirían más que satisfechos de abandonar el ataque a los elfos cosa que podrían reanudar en cualquier momento y cobrarse venganza del aliado que los había traicionado. La carta se hallaba sobre su escritorio, a falta de su firma. Llevaba allí varias horas. El señor de la noche era plenamente consciente de que esa misiva de rechazo enfurecería al dragón, pero estaba mucho mejor preparado para afrontar la ira de Malis que para desperdiciar recursos valiosos en una causa perdida. Cogió la carta y lenta, cuidadosamente, la rompió en pedacitos. El único dios en el que Targone creía era uno pequeño y redondo que podía apilarse en ordenados montones en la tesorería. No había creído ni por un momento que esa chica fuera una mensajera de los dioses. No creía en sus milagros curativos ni en el otro milagro de su don de mando. A diferencia del maldito e imbécil Sir Joderic, Targone no sentía la necesidad de entender cómo había hecho esa chica lo que había hecho. Lo único que necesitaba saber era qué hacía en beneficio de los caballeros en Heraca, porque lo que era beneficioso para éstos también lo era para Morán Targone. Le daría una oportunidad de realizar un milagro. Enviaría a la impostora y a los cabezas huecas de sus seguidores a atacar y tomar silva Nesti. Así, con una pequeña inversión de soldados, Targone complacería a Malis, la tendría contenta. La peligrosa mina y sus fuerzas serían aniquiladas, pero la pérdida se compensaría con la ganancia. Que muriese en tierras agrestes, que algún nogro masticara sus huesos para cenar. Ello pondría fin a la mocosa y a su dios anónimo. Targone sonrió así Joderic, incluso, se levantó para acompañar al caballero hasta la puerta. Lo siguió con la mirada hasta que la figura con armadura negra se perdió de vista por los vacíos pasillos de la fortaleza, en los que resonaban sus pisadas. Acto seguido llamó a su ayudante. Le dictó una carta a Malis Drix en la que explicaba su plan para la conquista de silva Nesti. Despachó una orden al comandante de los caballeros de Neraka en Cur para que marchara con sus fuerzas hacia el oeste, al sitio de Santión, y sustituyera a Lor a señas en el mando. Curso órdenes de que el jefe de garra mina y una compañía de soldados, cuidadosamente seleccionados, marcharan hacia el sur y atacaran y conquistaran la gran nación elfa de Silva Nesti. ¿Y qué pasa con Lor a señas, excelencia? Preguntó el ayudante. ¿Se le asigna un nuevo destino? ¿A dónde se lo envía? Targone meditó sobre ello. Estaba de un humor excelente, una sensación que normalmente experimentaba al cerrar un trato comercial extraordinariamente bueno. Envía a señas a informar personalmente a Malis Drix. Así podrá contarle la historia de su gran victoria sobre los solámnicos. No me cabe duda de que la gran roja se mostrará muy interesada en escuchar cómo cayó en una trampa del enemigo y por ello estuvo a punto de perder todo por lo que habíamos luchado con tanto empeño y teníamos ganado. Sí, excelencia. El ayudante recogió sus papeles y se dispuso a regresar a su escritorio para despachar los documentos. ¿Borró a Lor a señas del rol de alistamiento? Preguntó, como una ocurrencia en el último momento. Targone había regresado a sus libros de cuentas. Se ajustó las lentes cuidadosamente sobre la nariz, cogió la pluma, hizo un ademán despreocupado de aquiescencia y se enfrascó de nuevo en sus activos y pasivos, sus sumas y sus restas.